Como los oficiales electos no tienen agenda, ni la comunidad tiene agenda, si no se hace una agenda entre la comunidad, que somos todos nosotros, porque la comunidad no son ellos solos, somos todos nosotros que votamos por ellos. ¿Cuándo usted ha visto un foro en que van ellos y que tú te puedes parar y decirle, mire, estamos haciendo esto mal, esto no es así, así, ¿qué acabo de decir Jaime Vargas hace como algún mes o mes y medio? No recuerdo bien. Que las personas mayores están perdiendo 40 millones que no hacen dos años de ayuda. Gracias.